Pedro Sánchez, ¿quién puede discutir con Pedro Sánchez? No, no hay nadie. Después de las últimas decenas de ayer, yo lo que no entiendo, honestamente, es como Europa permite que en uno de sus estados miembros pueda haber un dictador. Porque lo que dice Pedro Sánchez es de dictador. O sea, directamente pasa olímpicamente de lo que digan los jueces, lo que diga la justicia. Directamente van a ser todos amnistiados porque no son terroristas. Bueno, no son terroristas ahora que necesita sus votos, porque antes no lo decías, nene. Pero en el momento que alguien puede decir, bueno, veremos qué dicen los jueces. No, no, van a ser todos amnistiados porque no son terroristas. Vale, Griñán va a ser amnistiado porque me da la gana, en ese caso será, ¿no? Porque un tío que ha sido el protagonista de un desfalco de 700 millones de euros. Griñán, nada, es del PSOE, tampoco va a la cartel. ¿A quién más queréis? El PP, que se joda. Vox, para adentro. PSOE, amnistiado. O sea, si eso no es de dictador, cuéntame tú qué es lo que es. Es decir, ¿cómo puedes luego decirle a la gente o pedirle a la gente que utilice un código ético o moral si el líder de un país se lo salta dependiendo de si son amigos suyos o no? Ahí está. ¿Cómo puede decir un tío que la justicia es igual para todos cuando se demuestra que no es verdad? Dependiendo de si necesito sus votos. Porque como no tengo vergüenza, como no tengo ningún tipo de decencia ni dignidad, si necesito sus votos, los terroristas que ponían bombas y mataban a niños tampoco son asesinos. Porque me hacen falta los votos. Ese es Pedro Sánchez. Para que no me venga alguien a decir o a defender que es que ha votado el PSOE porque le dejaban ir al cine gratis. Como por fortuna, tenemos una soñadora que nos cuenta que eso ya ha pasado también. Para que veas lo barato que se han vendido algunos. Buenos días, Javier, equipo. Aquí Vanessa de las Ruquetas, de San Pedro de Rivas. Mira que os estoy escuchando ahora mismo. Ya estáis hablando de quién, ¿no? De nuestro Pedrito. Y de las ayudas que dan y lo contento que están algunos jubilados porque le han subido la pensión. El mío es un socialista de toda la vida y está en el RAU. Este hombre le ha quitado hasta años de vida. Lo está pasando fatal con este tema de todo. De todo, de todo esto político lo está pasando fatal el hombre. Y con esto de que les daban dos euros, ¿te acuerdas? Dos euros para el cine. Sí. Los martes les costaba dos euros, ¿no? Vale, pues ya se lo han quitado. Estuvimos ahí el primero, ¿no? El segundo martes del año. Toda la sala, como cada martes, llena de personas mayores jubiladas. Pues nada. Les cobraban ocho pavos. Sin avisar ni nada. Pum, ya le han quitado los dos euros. Y estaban todos ahí diciendo lo mismo. Es lo que hace Pedrito. Nos pone y nos quita. Nos pone y nos quita. Nos pone y nos quita. Se pensará que somos tontos. Pues sí. Sí, lo piensa. Y de hecho muchos no son. Soñadora, lo siento, muchos no son. Porque, fíjate, lo hizo para las elecciones y al momento de pasar a las elecciones, venga, ya está, fuera. Ya tengo tu voto. Claro que se cree que son gilipollas. Claro que se cree que son tontos. Pero es que muchos no son. Como me dijo este soñador en Marbella, en Estepona, cuando estuve hace unos meses, y me decía, es que no puedo discutir con mi suegro. Le digo, pero ¿cómo puedes tú si eres, que dices siempre que eres español y tal, pactar con... Es que me han subido la pensión. Pero te han subido la cestada, comprar el gas, la luz y tal. Es que el cine, ya no hay cine. O sea, es de broma. El cine fue un fracaso, ¿eh? De 420 salas que solicitaron la ayuda del cine, solo 28 agotaron la ayuda. El resto devolvieron la pasta porque no iban ni gratis, ni por dos euros.